Sin explicación, te fuiste cuando el último beso Regresame por favor, y se fueron deteriorando Caricias y flores que te daba yo No me trates como basura, sé que fui yo de ti la rigón No aceptas mis explicaciones, la única manera que te hace razón Es que me pierdas por completo y que se agote el tiempo para este rugón Cuántas veces el mismo cuento, tú eres la insensible y yo tu perdedor Un eje juegas a quererlo para utilizarlo sin decirle adiós, sin decirle adiós